hola qué tal soy Nelson Ojeda de soloparamecanicos.com tu canal en tecnología automotriz el día de hoy vengo a traerles un vídeo acerca de toda la línea GM Europa donde vas a conseguir todo lo que es la línea Opel Chevrolet Captiva, la Meribah, el Ostra, el Cruze todos estos vehículos se encuentran en la línea europea y no lo vamos a conseguir en el mercado americano acompáñenme a verlos ok entonces entramos a nuestro programa que tenemos el acceso directo GM Europa tenemos la versión 2006 del 2009 y 2010 del 2011 los vehículos que tenemos el Matiz, el Calos, el Nubira, Cruz, Tacuma, el Evanda, el Epica la Captiva y el HHR y del 2010 al 2011 podemos ver que tenemos la Orlando, la Captiva, el Cruz, el Matiz y el SPAR vamos a entrar al Orlando en el Orlando seleccionamos nuestra tabla dinámica tenemos tres especificaciones Pre-Delivery Inspección, Tiempo de Elaboración y la sección de Manuales dentro de Service Manual podemos ver que tenemos toda la información que estamos necesitando el sistema de engine por ejemplo para los diferentes motores tenemos los diferentes diagramas eléctricos vamos a poder ver los sensores de oxígeno en este caso si estamos buscando los inyectores y la bomba podemos ver los diferentes sensores y diagramas eléctricos que corresponden tenemos la sección de freno, aire acondicionado también lo tenemos por acá que es el HVAC todo lo que es el diagnóstico, información completa para hacer nuestro mantenimiento a todos estos vehículos de la línea Opel en tiempo de elaboración tenemos la sección de engine para los diferentes motores tenemos toda esta información luego nos podemos regresar vamos a cerrar aquí y volvemos a entrar y vemos que también para el EPICA tenemos todos estos años y podemos de una manera muy intuitiva podemos ver la especificación técnica a nivel de torque, correa del tiempo y diagramas eléctricos un excelente programa para la línea Opel el TIS GM Europa bien, llegamos al final de este video si te fue de utilidad por favor compártelo y dale me gusta adicional, si tú tienes alguna pregunta por favor déjala en los comentarios y con gusto yo te lo agradezco no te olvides de suscribirte para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos